¿Qué es la práctica en el trabajo? En Panamá el salario mínimo se fija por hora, región, actividad económica, tamaño de la empresa y ocupación. Si tú y alguna persona de las que tú conozcas están viviendo una situación como esta, yo los invito a que vayan al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Sigan SomosColmena.info para acceder a más información para migrantes en Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!